La verdad, a mí me gustó todo, yo me divertía mucho, yo con este programa realmente era feliz, era más feliz, yo me divertía muy bien. Pero va a seguir siendo feliz, me imagino, ¿no? Además del fútbol, usted sigue jugando, lo vio a Boca, ¿no? Que estuvo jugando con Palmeiras, la victoria, ¿viaja ahora a Oceanía? No, la verdad no lo vi, yo jugo a los negros, no me gusta, amigo. ¿Cómo no? ¿Cómo la gente de que eso? ¿Ragliar? ¿A qué cosa? ¿Alcreen que? Escuchame, Román, si tu ídolo Iniesta hizo el gol, ¿tenés alguna reflexión antes de irte? Mirá que tenemos poco tiempo, ¿eh? Allí me contaron, me contaron que hizo el gol, ¿puedo irte a la final? No, no, está bien, dicen otra cosa. Román, ¿querés saludar a Latinoamérica que te ha estudiado y te ha seguido a lo largo de todo este mes? Es que yo le mando un beso muy grande a toda Latinoamérica, a todos los hinchas de todos los clubes de América y le quiero decir que este programa no va a quedar siempre en mi corazón, ¿no? Bueno, vamos a ver, papá, te digo, a ver, 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 a ver. Yo lo quiero conocer, Lilia, personalmente. ¿Está con Carlos por ahí o no? Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, mandale saludos a Carlos. Saludos a Carlos. Quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, a Marcio Santos de la Silva. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Tristeza, tristeza, no se encinta del pueblo brasileño, excepto para este hombre que está enemistado con Dunga. ¡Dunga! ¡Dunga para acá! ¿De qué qué hace nena? Vila le regaló Piche a todos, ¿no? Vila, 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 Vila. ¿Ustedes amigos de Vila? No, porque el viaje fue muy fructífero. Se hicieron amigos. Eli me regaló la Piche. Tiene diez segundos para despedirse del continente americano... ...que está mil acobijo. ¿Dá ahí segundos? Sí. Ocho ahora. ¿Ocho? Cinco. Diez. Bueno, ¡nos vemos todo en Brasil 2007! Muy bien. ¡Un día! ¡El Anhemí! Muy bien. Muy bien, nos despedimos con Pablo Bari y su discurso a todo el continente. Inmensa gracia para todos, queda el recuerdo, seguimos en contacto con los que quieran y la felicidad de haber compartido este mes inolvidable y borrable que va a quedar primero para crecer como personas, como profesionales y para también unirnos en el lazo con la gente que las enseñó mucho, muchas gracias. Bueno, también muchísimas gracias a todos por el contacto permanente, por los saludos, por los agradecimientos, por darnos ánimo, por encontrar en nosotros quizás otras facetas, ¿no? Uno un tanto más serio con cada uno de los noticieros, otras misiones que nos toca hacer, pero bueno, han visto a alguien un poco más relajado, un poco, no mucho tampoco, no nos excedimos para nada, creo yo, no llegamos a estar en un último palma, al contrario, es quizás el gran motor de toda esta gente que ha venido junto a nosotros, de Soy tu amigo, de, bueno, de cada uno de nuestros amigos que hemos creado en cada una de las jornadas y el agradecimiento una vez más, creo que ustedes mismos van a permanecer en nuestros corazones y también en contacto, quizás en algún momento podremos reencontrarlos. Lo bueno es que el estudio está llenado de gente, no es para pedirnos a nosotros, sino porque este estudio hay que desarmarlo a partir de mañana y empieza la promoción distinta de Fox. Bueno, nada, terminamos con una demorada, yo siempre hago eso, cuando quiero evitar ponerme sensible y triste, trato de tirar un chiste. La verdad, ha sido un verdadero placer integrar este equipo, este trabajo, realmente cuando asumimos el desafío, sabíamos que iba a ser difícil por el horario, quienes salen, se levantan a las 6 de la mañana, duran en casi 4 horas por día, pero más allá de eso, el esfuerzo valió la pena, sobre todo porque el otro lado hubo muchas respuestas. Este programa ya salió muchas veces para la Argentina, o durante mucho tiempo, para nosotros fue una apuesta fuerte y esa apuesta salió bien, porque el continente nos respaldó, nos apoyó, los twitters siguen llegando de todos lados, así que mil gracias a todos por sentirnos, hacernos sentir muy pero muy valorados y gracias, gracias a toda la gente de Fox por esta oportunidad y gracias especialmente a este grupo de trabajo, con Pablo Vali que había trabajado, lo conozco muchísimo, con Maxi Palma y con Pablo Vali que no había tenido la chance, la verdad, dos tipos bárbaros, cada uno a su manera, Maxi es un canchero bárbaro pero no tiene bárbaro, y con Pablito Viola, este es un tipo extraordinario, lo he discutido, lo peleé a muerte, todo esto tenía que ver con el show, pero un sano show que hicimos en esta zona, así que gracias a todos y en especial a mis compañeros, gracias, se despide una abrazo ahora para Kiwi, que se despide de todos ustedes, se vuelve para Mastelanda, se despide soy su amigo, el ídolo de este show, Amigo mío, ma quiro, ma quiro, para mi corazón Uchi! ¡Se despide el mono que gana! ¡Anda, anda! ¡Chau, chau, chau! ¡Y se despide con ustedes! ¡Esta! ¡Un viaje largo! ¡Un viaje largo! ¡Pero lo hemos conseguido! ¡Sakumi! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Vos? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vale! ¿Estás contenta de estar con nosotros? ¡Sí! ¡Estás contenta! ¡Estás contenta! ¡Señores! ¡Nos vamos! ¡Anda! Yo quiero decir una parada. Yo no dije nada. ¡Joder! ¡Eso es el generador de la criatura, del monstruo! No, simplemente creo que cada uno aportó lo que pensaba y yo, por supuesto, estoy totalmente alineado en ese sentido. Para mí, particularmente, fue un gran desafío romper con los límites de alguien que está habitualmente acostumbrado a trabajar en un noticiero que es sumamente esquemático y que no se puede salir uno de la línea habitualmente. Muchos mensajes llegaban día a día preguntando ¿Cuándo enloqueció Maxi Palma? Bueno, Maxi Palma es este. Simplemente a veces tiene que trabajar haciendo noticieros y presentando noticias. Y a mí me llenó de amor y me llenó de orgullo y de alegría ver que los muñecos hablaban y ver cómo ustedes en América recepcionaban esta historia y cómo en definitiva nosotros pasamos a un segundo plano. Y que al final fueron los muñecos los que armaron el show y nosotros detrás de ellos tratando de guionar una noche en el horario que sea, en el lugar a donde estén para que puedan ir a dormirse con una sonrisa. Eso particularmente a mí fue lo que más me llenó de alegría, lo que más me llevó al corazón y sin lugar a dudas es lo que más me llevo. Lo dije y insiste en algún momento. No somos ni San Martín, ni Bolívar, ni O'Hins, ni Artiga, ni ningún libertador de América, pero creo que a partir de los mensajes que ustedes nos mandaron logramos romper cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de frontera, cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de fanatismo por algún club o país. Y eso para nosotros fue sin lugar a dudas lo más importante. Pero si no hubiera sido por los camarógrafos, por los editores, por los solidistas, por los directores, por los chicos que escribieron en las redacciones, por los pasantes, por los que hicieron el photoshop, y por todos ustedes que día a día nos mandaban mensajes con mucho amor y hasta con ideas, sin lugar a dudas, este show no hubiera sido lo que fue. Así que todos somos protagonistas de esta historia. Pablo Viola no va a bailar, pero vamos a bailar todos despidiéndonos con el Waka Waka, ¿eh? ¡Nos vamos a bailar, señores! ¡Nos vamos! ¡Hasta siempre, eh! ¡Vamos, muestra, muestra, muestra! ¡Arriba, makeiga! ¡A siempre! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!